Música A ver joven, si ya miren por aquí no olviden ponerme esta cosita a ver, para la pregunta número 1, estaba diciendo que ustedes van por aquí a aplicar esta fórmula, ya tengo este punto P y este punto Q la distancia que hay entre ambos puntos, como se consiguen, era raíz cuadrada de quien de la suma de cuadrados entre quien las diferencias entre las abscisas y las ordenadas en la pregunta número 1 no hace falta de acuerdo, pero lo voy a hacer graficar una circunferencia ahí está de acuerdo, entonces más o menos ese diámetro debe ser algo así ahí está te decían que un punto quien era 2.5, ya que este cabe ese punto A es 2.5 de acuerdo y este punto B es de coordenadas 6.8 ¿cierto? entonces, si es el diámetro por acá debe estar el centro ¿no? llámala ahí O ¿correcto? me están pidiendo a mí el perímetro para aquí en la circunferencia pero acá hay otra cosa también que debo de recordar a ver mira ¿cómo usted calcula la longitud para una circunferencia? ¿se acuerdan o no? claro en este caso por si acaso por si acaso primero no, segundo tema que vimos ¿no es cierto? ¿se acuerdan Lord? ¿sí o no? entonces este L que es igual teta por R si tú quieres que este sector se convierta acá en un círculo algo así ¿ya? y solamente quiero por aquí no más el contorno ¿sí? el contorno ¿el ángulo cuánto va a ser? una vuelta completa que sería 2pi ¿cierto? entonces borras acá la tetita y pones por acá 2pi entonces todo esto ¿cuánto mide? 2pi por R ¿de acuerdo? ¿sí? lo pongo por acá sería acá 2pi por R ¿ya? pero para eso ¿qué requiero? el radio ¿sí o no? no lo conozco pero sí lo puedo encontrar mira de acá para acá ¿qué sería? radio y acá también ¿qué está bien? radio una pregunta ¿el diámetro cuánto mide? 2R ¿cierto? pero puedo encontrar esto porque conozco este punto B y este punto A le aplicas la formulita y ya está ¿de acuerdo? ahora ¿podrías acá aplicar también punto medio? pero no te recomiendo ¿sabes por qué? porque este punto ¿cuánto va a salir? a ver sería acá 2 más 6 8 la mitad 4 ya normal pero acá mira 5 y 8 13 la mitad 13 medios va a ser fracción usted apenas suma por acá números enteros a ver ¿qué será con fracción? ¿te puedes complicar la vida? no va a ser eso de frente hallamos todo mejor ¿sí? profe ¿cómo sería? atento deja estar conversando a ver te voy a votar a ver 2R es igual raíz cuadrada empezamos 6 menos 2 o si quieres 2 menos 6 como tú quieras ya así 6 menos ¿quién? 2 al cuadrado ¿está bien o no? más 8 menos ¿quién? 5 y eso elevado al listo chicos ¿alguien por ahí voló? no, ¿no es cierto? creo que no ya muy bien chévere ¿esto cuánto vale por? 4 16 aquí ¿qué? ya 9 ya otra vez ya la fregaste ya ¿esto cuánto vale? 4 al cuadrado 16 ¿esto cuánto vale? 3 y al cuadrado 9 ¿sumas? raíz cuadrada excelente o sea 2R vale 5 ¿de acuerdo? pero ¿qué te piden por acá? la longitud de la circunferencia que vale 2P por R júntate este este 2 y esta R juntados ¿qué me da? 5P por pi 5P por lo tanto chicos la longitud de la circunferencia valdría 5P ¿se entendió? ¿alguien voló? ¿otra vez? ¿sí? ¿qué parte? ¿qué parte? dime ya otra vez ok ¿otra vez toda? ¿ahí está? ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? debe ser a ver ese cuando no le hagan caso le falta amigos a ver ya vamos a ver a ver observa por aquí otra vez otra vez a ver atento atento hemos indicado que para poder encontrar la longitud de la circunferencia que requiere el radio ¿cierto? ya ahora él es R y él también es R o sea ¿cuánto vale por acá tu diámetro? 2R ¿está bien? ya pero el 2R también ¿cómo lo puede encontrar? aplicando por aquí la fórmula de distancia para dos puntos dado que usted ¿qué conoce? el punto A y el punto B y justamente esto que es el diámetro de la circunferencia ¿sí o no? ya chévere entonces yo te pregunto ¿cómo hallamos acá esa distancia entre el punto y el punto B? aplica tu fórmula a ver paso a paso despacito nomás despacito ya ¿cómo sería? 6 menos 2 resta conmigo por favor así mentalmente no vayas a fallar no vayas a fallar más 8 menos 5 ¿están de acuerdo conmigo? elevado al cuadrado chicos ¿y eso? ¿a quién debe ser igual? al diámetro ¿qué vale cuánto? R más R 2R ¿están conmigo o no? ¿sí? ¿y a esto cuánto era? 4 16 9 todo 25 todo ¿saco raíz? muy bien ahí está muy bien ya listo listo ¿cuánto vale R? mejor lo despejo no R no vale 5 R cuánto vale? 5 medios ponlo así mejor ponlo así nomás después yo explico por qué ahora yo no quiero R ¿qué cosa quiero yo? la longitud de la circunfe ¿eso cuánto vale? 2P por R 2P ¿pero cuánto te vale R? ahí está 5 medios reemplazamos acá ¿se va no? ¿y cuánto me quedó chicos? 5P ¿ahora sí se comprendió? dime que sí por favor ok ya vamos acá despacito a ver ahí está gracias pásale esto a su ¿sí? el chiquito que está el último el último el último ¿alguien le falta separado? ahí le falta no cállate por favor cállate a ver muy bien vámonos a otra pregunta ¿todo bien está yendo? ¿se comprendió? ya veamos acá otro problema también que es para aplicar solamente esto de aquí A ver, veamos la pregunta, ¿qué te parece la pregunta número 2? Pues ya, a ver, la pregunta 2. A ver, pregunta 2. Ya, muy bien joven, sigue así. Acá dice, el A de un rombo es igual a 5 raíz de 10, ¿ya? Acá dice, y dos de sus vértices opuestos son los puntos 4.9 y negativos 2.1. A ver, si yo ubico eso, ¿cómo sería? Atento, a ver, 4.9, es el punto P, que es 4.9. El otro punto, ¿cuánto vale? Negativo 2.1, sería por acá, ¿ya? Entonces, la figurita sería algo así, ¿no? Te piden calcular el área de ese rombo. Ahora, una pregunta, chicos, ¿qué es un rombo? Ya, nada más. Ya, a ver. Ahí está, bien joven. Sale demasiado, ya, a ver. En este caso, en este caso, mire bien. Esta figura que tengo por acá. Cállate, por favor, tranquila, tranquila. Después se pelean, ¿ya? A ver. A ver, aquí. Esta figura que tengo se llama paralelogramo. ¿De acuerdo? Porque estos lados de acá son iguales y paralelos. Son iguales y paralelos. Pero cuando los cuatro lados son iguales, eso es como se llama rombo. ¿De acuerdo? Ahí está. Y, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, las diagonales, al trazarlas, esta y esta de acá, ¿cómo van a ser? Perpendiculares. O sea, acá va a ser 90. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, debe ser algo más o menos por acá. Sí, a ver. A ver, a ver. Tranquila, tranquila, por favor. Tranquilita. Vamos a dibujar lo mejor que se pueda, ¿ya? Ahí está, sí. Y por acá. Ya está. Muy bien. A ver, tengo una pregunta. ¿Cómo saber, cómo saber si esto de acá es lado o es diagonal? El problema te dice que el lado cuánto mide 5 raíz de 10. ¿De acuerdo? A ver, aplica por acá tu fórmula, acá nomás en borrador, a ver. Distancia para dos puntos, ¿ya? Si esto me sale 5 raíz, ¿eso qué implica? Que es un lado. ¿Ya? A ver, aplica la fórmula. A ver, ¿cómo sería? A ver. ¿Este punto cuánto era? ¿Te acuerdas o no? Menos 2, punto y coma, ¿qué? 1, ¿no? 1, ya, bacán. Listo. Empezamos. 4 menos menos 2. ¿Está bien, sí? 4 menos menos 2 al cuadrado. Más 9 menos 1 elevado al cuadrado. Óperate eso. ¿Esto cuánto vale acá? 6. 36. Esto vale 8. Al cuadrado, 64. Suma sería, creo que 100. Raíz cuadrada, 10, ¿no es cierto? Claro. Te duermas, ¿ah? Ah, sale 10. O sea que esto de acá no puede ser lado. ¿Qué sería? Una diagonal. Entonces, mira. ¿Perdad, pero en el que se llama el momento de que este lado, como peces, como puestos, ¿no lo podría ir a decir por ahí? ¿O estaría metiendo un teléfono? También, no hay problema. Pero, por si acaso, ¿no? A ver. Trazamos esto. Ahí está. Y trazo esto que está acá, ¿de acuerdo? Ahí está. Listo. Pero igual, ¿no? Igual tendría que aplicar esto, ¿no? Porque requiere el otro diagonal también. Mira. Fíjate. Ya. Aquí era cuánto el punto P, ¿no? Este es el punto P. Coordinadas. 4. ¿Qué, chicos? 9, ¿no? Y este punto, ¿cuánto era? Q, que era negativo 2.1. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya. Así va a ser la gráfica. ¿De acuerdo? Ya. Ahora. Entonces. Esto de acá, ¿cuánto mide? Como son los lados. Por dato, ¿cuánto vale, chicos? 5 raíz de 10. Él también, ¿cuánto vale? 5 raíz de 10. Él también, ¿cuánto vale? 5 raíz de 10. Y él de acá también, ¿cuánto vale, chicos? 5 raíz de 10. ¿Está bien o no? Ya. Ahora, ustedes. ¿Ya? Ustedes ya acaban de encontrar por ahí la distancia que hay, ¿no es cierto? Entre P y Q. Digo, distancia de P a Q. ¿Cómo era ver? Ya aplica la formulita que otra vez. En limpio, en limpio, en limpio. ¿Cómo sería? 4 menos menos 2 al cuadrado más. ¿Cuánto a ver? 9 menos 1 al cuadrado. ¿Operaste esto que te quedó? 10. Ah, ya. O sea que de acá hasta acá te vale 10, ¿no es cierto? Pero recuerda que las diagonales en un rombo se cortan por su punto medio. O sea que esto, ¿cuánto vale? 5. ¿Y él también cuánto vale? Ya está. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya. ¿Qué me están pidiendo a mí? El área de ese rombo, ¿no es cierto? Sí. Es lo que te piden. Pregunto. ¿Estas cuatro áreas cómo serán? Y iguales. ¿De acuerdo? Ahora pregunto. Solamente concéntrate por favor en uno de los triángulos. Nada más. ¿Esto de acá lo podré conocer? Creo que sí, ¿no? ¿Qué aplicas ahí? Pitágoras. Claro, pues. Como este cateto vale 5 y esto te vale por aquí 5 raíz de 2, llámale a esto que está acá el X. ¿Y él también cuánto vale? X. Entonces, acá a un costadito, si aplicas el teorema de Pitágoras, a ver, ¿qué te va a quedar? A ver, ayúdame. ¿A qué es igual al chico saber? X al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Está bien o no? Ya, en tu mente, ¿cuánto vale X a ver? Correcto. Así es. X te vale 15. ¿Está bien? Y si X te vale 15, ahora sí voy a buscar acá esta área. Lo que tú quieres es todo. ¿Qué sería cuánto? 4S, ¿no? S, 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 4S. ¿Usted quiere 4S? ¿Sí o no? Entonces, empecemos aquí solamente hallando una S. Dime, ¿cuánto vale una S nada más? A ver. Vamos. Regiometría básica. Cateto por cateto sobre 2. Ya, ¿esto cuánto era, chicos? 15. Eso, ¿cuánto vale otro 5? Y sobre 2. No lo perdes. Ahí me voy a dejar de mal. Por lo tanto, te piden a ti cuánto vale 4S. O sea, ¿qué sería? 4 por 15 por 5 sobre 2. ¿Y a eso cuánto me vale, jóvenes? Habla, ¿cuánto vale? 150. Ahí está. Unidades, ¿qué? Cuadradas. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Otra vez repito, ¿ya? Al toque no mal. Primero, te dan por aquí como dato el punto P y el punto Q. Ya. Te dice que son por aquí, ¿qué cosa es ver? Vértices, ¿qué? Opuestos. Entonces, por aquí estará el otro punto y acá estará el otro punto. Acá tengo la figura, ¿ya? Te dicen que cuánto vale por aquel lado. Vale 5 raíz de 10, 5 raíz de 10, 5 raíz de 10, 5 raíz de 10, 5 raíz de 10. Si aplico por aquí la fórmula de distancia para los dos puntos, consigo desde acá hasta acá, esta diagonal. ¿Cuánto me quedó? 10. Y como son iguales de acá para acá y de acá para acá, ¿cuánto vale? 5, 5 cada uno. ¿De acuerdo? Si consigo acá la otra diagonal ya tengo todo, pues. Pero mira, también cómo serán iguales. X, X. Para poder ver X, ¿qué aplicas por acá? Te haré más de pi. Táboras. ¿Y cuánto me quedó por aquí? 15, ¿no es cierto? Ahora sí. Las cuatro áreas, ¿cómo van a ser? Iguales. Consigues solamente una de ellas nada más y por cuatro tengo la respuesta. ¿Ya? 150. Muy bien, otra pregunta. Al toque. A ver, en la otra pregunta, ¿qué vamos a aplicar? A ver. Dos cosas. Claro. A ver, acá te dice, se tiene un triángulo ABC de vértices 6, 5, 3, 7 y 2 menos 1. ¿Ya? Te piden calcular la longitud de la medida narrativa al lado AC. ¿Ya? A ver, aquí un borrador. Primero. Más o menos, ¿cómo sería por acá su gráfica? Fíjate bien, ¿ah? A ver. 3. 1, 3. ¿De acuerdo? A ver, acá te ponen 6, 5, ¿ah? A ver, 6 por acá, 5 por acá. Es el punto A. Recuerde, es importante graficar lo mejor que se pueda. ¿Ya? ¿Qué más? 3, 7. A ver. 3 por acá, 7 estará más arriba, ¿no? Ahí está. Él es el punto B, que es 3.7. ¿De acuerdo? ¿Y el otro cuánto vale? 2 menos 1, estará por acá. Perdón. 2. 2 por acá y negativo 1 por acá. Ya, estará por aquí más o menos. Ahí está. A ver. Esto debe ser... Esto debe ser... Ahí está. Así. Por acá. Y luego acá así. Ya, ahí está. Esa es la figura, aproximadamente. Este punto A es... ¿Qué dije? A ver. 6.5. El punto B era... 3.7. Y este punto que es C... Menos 1. Así, ¿no? ¿Cierto? Ya, bacán. Te están pidiendo a ti en contra de qué cosa. Te piden por aquí... Al lado de C. Ya. Entonces, mira. Si acá tengo el lado de acá C... Punto medio. Punto medio, ¿verdad? Claro. Llámale por acá a ver un punto M. Entonces, la mediana, ¿quién va a ser? El segmento que va de este vértice hacia el punto M. ¿De acuerdo? Listo. Ya, eso es lo que por acá me están pidiendo a mí encontrar. No lo sé, llámale D. ¿De acuerdo? Es punto medio, acuérdate. Y ahora, clase pasada. ¿Cómo usted calculaba el punto medio? ¿Se acuerdan o no? ¿Semi suma de acorde? Nadas. A ver. Si acá tengo 2 y acá tengo 6. Suma. Sería 8. La mitad, 4. O sea que por acá va a ser 4 esta parte. Y ahora mira por aquí. Suma. Menos 1, ¿con quién? Con 5. ¿Cuánto va a ser? 4. La mitad, 2. Ya está. ¿Y ahora qué aplico ahí? Distancia entre los dos puntos. De acá para acá. Y a ver, ayúdame. ¿Eso cómo sería? Raíz cuadrada. Claro. D es igual. A ver, ya. Raíz cuadrada. Habla. 3 menos 4. No hay problema. 3 menos 4 al cuadrado más. ¿Cuánto, chicos? A ver. 7 menos 2 elevado al cuadrado. Listo. ¿Eso cuánto vale? A ver. 25. Raíz de 26, creo. ¿Sí? O soy mal. A ver. 5. 25. 1, sí. Te queda por acá raíz cuadrada. Número 26. Esta es la respuesta. ¿Está bien? Entonces, repito. Acá solamente que se ha aplicado dos cosas, ¿no es cierto? Primero, coordenada para el punto medio, que es la semisuma, ¿de acuerdo? Y luego, distancia entre dos puntos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo claro? ¿Seguros? Sigamos. Vamos ahora a ver la pregunta. Ya bien. Antes de continuar, ¿alguna pregunta que tengan por ahí, por favor? Alexis, Aisha, Alexandra, Ángel, Eduardo, Joaquín, Leonardo, Nicole, Rosa María, Sebastián. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí, chicos? ¿Alguna? ¿Ninguna? Ok. Joaquín, Alexis, en la número 1 sería... Alexis, da lo mismo, ¿ya? Tú puedes por acá restar en el orden que tú quieras. Al final, como está al cuadrado, siempre que te va a quedar positivo. ¿De acuerdo? No hay problema en eso, ¿ya? Vamos a la pregunta número... Ya, la número 4 queda para ustedes, ¿ya? ¿Sí? Ese queda para ustedes. Vamos a la pregunta número 5. ¿Ya? Y la número 6 también. A ver, pregunta número 5. Ya, acá hay una propiedad, ¿ya? A lo que ustedes acá deben tomar en cuenta. Que justamente es una consecuencia del punto medio, ¿ya? Miren ustedes. Si yo tuviese por acá... A ver, este... Paralelogramos. Mira, paralelogramos. O de repente, por aquí, no sé, pues, rectángulos. Ahí está, rectángulos. O de repente, cuadrado. ¿Sí? Mira. Ahí está. Ahí está, mira. A ver. Ya está. En cualquiera de ellos tres, ¿qué cosa va a ocurrir? Ya. Se cumple que si yo trazo las diagonales, se van a cortar en su punto medio las dos. Mira. Traza, por ejemplo, esta diagonal así. Y traza esta diagonal así. Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que este segmento de acá, ¿y este cómo van a ser? Iguales. Y el de acá también, con él también, ¿cómo serán también chicos? Iguales. Ahí está. Eso ocurre. Ahora, mira por acá. ¿Esto qué es para mí? Un rectángulo. Si yo trazo por acá esta diagonal así, y trazo por acá la otra diagonal, también se cortan en su punto medio. La única diferencia es que acá, por ejemplo, las diagonales, ¿cómo son? Diferentes. Porque esta, ¿cómo es? Claramente más grande que la otra, ¿no es cierto? Pero en cambio, acá estas, ¿cómo son? Iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? En su punto medio que se cortarán, y los cuatro segmentos por aquí van a ser de igual longitud. ¿De acuerdo? Pero igual, este que sigue siendo, punto medio, ¿para quién? Para esta diagonal, y también para esta otra. ¿Cierto? Ya. Y acá, ¿qué es? A ver, es un cuadrado. Ya. En un cuadradito, a ver, ¿qué pasa? La misma cosa. La única diferencia, ¿cuál es? Que las diagonales forman 90 grados. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, mira, acá sería así, 90 grados. Igual también, estas cuatro van a ser iguales. Ya. Al final pasa esto, mira. Llámale por aquí A, B, C, D. Llámale A, B, C, D. Llámale A, B, C, D. ¿Qué se cumple ahí? Se cumple que la suma de coordenadas, de puntos opuestos, siempre es el mismo. ¿A qué me refiero? Sumas A más C, mira, A más C, y eso, ¿a quién debe ser igual? A B más D. Nada más. Eso es todo. ¿A qué me refiero? Si yo sumo la abscisa de A con la de C, eso que es igual. A sumar la abscisa que tiene, B con la de D. Igual también con las ordenadas. Ordenada de A más ¿quién? Ordenada de C, ¿a qué es igual? Ordenada de B más ordenada de D. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora, ese problema número 5 sale, pero al toque nada más. Ahora, no se puede que usted lo grafique. ¿Sabe por qué? Porque acá ya me dan los puntos. ¿Y quién es cada uno, pues? Miren, en la número 5, ¿cuáles son los puntos, jóvenes? ¿Qué dice? Ahí está, mira, ya, el A te vale menos 2, ¿punti coma qué? 6. ¿Ya, cuánto vale B? 4, ¿punti coma qué? 3. ¿Y a cuánto vale C? C te vale 1 menos 3. Te piden por aquí calcular el otro vértice. ¿De acuerdo? Entonces, mira, no importa cómo tú lo vayas a dibujar, pero entiendo que va a ser así, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, A, B, C y D. ¿Cierto? ¿Qué se cumple ahí? L más L, ¿a qué es igual? A L más C. Digamos que D, digamos que D sea de coordenadas de X, punto y coma Y. ¿Ya? ¿Cómo encontramos eso que está ahí, muchachos? Facilito, pues. Mira. Observa acá. ¿Qué decimos? A más quién? Más C. ¿A qué es igual, chicos? A ver. A, B más D. Ya, reemplaza por aquí, por favor, las coordenadas. ¿Ya? ¿Quién es A? Menos 2, punto y coma 6. ¿Quién es C? 1, punto y coma negativo 3. ¿Quién es B? 4, punto y coma 3. Y D, se le chico por aquí, X, punto y coma Y. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa por aquí? Suma estas abscisas. ¿Y a qué debe ser igual? A la suma de estas 2. A ver, ayúdame. Negativo 2 más 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos 1. Igual a cuánto, a ver, 4 más X. Ya, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto? Menos 5. Así es. X te vale por acá negativo 5. ¿De acuerdo? Ahora, hacemos lo mismo con quien con las ordenadas. Mira, suma esta con esta de acá. Aquí es igual a él con él. ¿Cierto? Vamos. Él con él, da 3. 3 más Y. ¿Cuánto vale Y? Cero. Por lo tanto, ¿quién sería, chicos, por aquí el punto D? Habla. Aquí es igual. Menos 5, punto y coma que. Cero. Esto. ¿Vaya? Nada más. La misma idea está en la pregunta número 6. Usted lo va a hacer. ¿Ya? Repito, aquí sí, no hace falta que usted lo grafique. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo por aquí ya las letras de quien de los vértices. Si a mí no me dieran eso, ahí sí que voy a ir a graficar nomás. ¿De acuerdo? Ahí sí. ¿Ya? Bien. Vamos a la pregunta número 7. A ver. Acá te dice uno de los puntos extremos de un segmento de 5,7. ¿Ya? Y su punto medio es 2,0. Calcular la suma de las coordenadas de quien del otro extremo te dice. ¿Ya? Esto es más o menos así, ¿ya? A ver. Fíjate por acá, por favor. Atento aquí. Ya. A ver. Acá te dicen que de este segmento, un extremo, ¿cuánto vale? 5,7. O sea, ya. Este punto de acá le voy a poner así. 5,7. ¿De acuerdo? Ya. Y el otro punto, que es el punto medio, vale 2,0. ¿Ya? El de acá, pues. S, pudimos crear M, ¿ya? Sería 2,0. ¿De acuerdo? Como es punto medio, ellos, ¿cómo son? Iguales. ¿De acuerdo? Te piden cuáles son por aquí las coordenadas para este punto e indicar la suma de coordenadas. ¿De acuerdo? No lo sé, ¿qué le pondré? X, Y, pues. Ponle X, Y. ¿Y cómo usted calculaba el punto medio? Como lo hacen mis sumas de coordenadas, ¿no es cierto? A ver, si me has entendido. Primera parte. X más 5 entre 2, ¿cómo que al cuadrado? Entre 2, ¿a qué es igual? A 2. ¿Ya ves? Estás que te confundes con lo que está llegando, ¿cierto? Ten cuidado, ¿ah? Ya. Al ojo dime cuánto vale X, por favor. Muy bien, menos 1. Siguiente. Si yo sumo Y más ¿quién? Más 7. ¿Y entre 2 qué me debe dar? Cero. Ya, listo. A ver, Y más 7 sobre 2 es igual a 0. Y te vale, ¿cuántos chicos? Menos 7. Ya está. ¿Qué te piden a ti? La suma de coordenadas. O sea, él con él. Ya. Por lo tanto, la suma, ¿cuánto te vale? Despiértate. No se ingresará. Por trigonometría no se ingresará. Ahí está. Listo, jóvenes. Copiamos ahí. Rápido. ¿O borrado o no? Ya borramos, ya borramos. A ver. Fotito. Ya, tómale foto. Ah, a ver, así la foto. La foto, la foto. A ver. A ver, así me olvido la foto. A ver. No, 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 no. Es algo nuevo, a ver. Es lo último del boom de las academias preuniversitarias. No, conmigo va a ser pensada que no va a ser. ¿Qué va a ser? a ver por si acaso este por saber hoy día el reforzamiento va a ser un tema nuevo ya se llama circunstancia trigonométrica ya este tema si es un poquito pesado bueno bastante pesado ya este pero si requieren ustedes saber bastante su geometría analítica pero la separata está bien elemental para que usted le pueda comprender no voy a hacer preguntas trancas tampoco ya porque la gente igual también del anual uni también han volado no ya y hasta ahora no se recuperan pero igual este que y así en cayendo igual ya pero está bien sencilla la separata aunque sea aguanta un par de horas y después lo que vas a aprender lo que es el único seno como se grafica ya con eso es suficiente y después cuando lo veas en el ciclo a las 4 ahí sí ya va a estar mejor pues no ya es la ventaja que pienso si también pero ahí se van ustedes a dormir pues a ver a pídenles a la tutora ella lo tiene yo no lo sé a ver ni de esto se meten así de la nada yo los acepto este cuando no si voy a pedirle que si me hiciste a camila camila sino este anji normal ya vamos a ver acá otra fórmula fíjate acá ya no es otra vez a ver ubícate en la pregunta número 9 por favor si en la pregunta número 9 silencio pregunta número 9 a ya esta fórmula se había visto la semana pasada también, ¿de acuerdo? si en casa te te os olvidó, no importa vamos acá otra vez a repasarla a ver, a ver a ver, recuerda ya, con esto ya sale, pero así, al toque al toque sale mira por acá a este punto llámale P correnadas por aquí X1 punticoma y sub 1, ¿está bien? a este punto llámale Q correnadas X2 punticoma y sub 2, ¿de acuerdo? y acá hay un punto cualquiera no sé, llámale por aquí un punto ya R de correnadas X0 punticoma y sub 0, ¿de acuerdo? el detalle es que este punto va a dividir a todo el segmento en una cierta proporción voy a suponer que de acá sea como si fuese M y esto como si fuera N ¿de acuerdo? entonces seguramente te acuerdas por acá de la cruzadita ¿te acuerdas o no? ya, nada a ver mira N por X1 más M por X2 ¿entre quién? la suma de M más N ¿de acuerdo? tú no estabas, ¿no? la semana pasada ya se me acordé ya a ver a ver miren por aquí si tú quieres encontrar por aquí X sub 0 ¿qué es lo que haces? mira ¿quién es él? abscisa entonces tomo por aquí también hay cosas de las abscisas vamos N por quién por X1 más ahora M por quién por X2 ¿sobre cuánto, a ver? sumas M con N ¿está bien? es lo que tengo ahí si quieres ahora por acá y sub 0 haces la misma cosa ¿pero con quién? con el orden nada ¿de acuerdo? a ver ayúdame ayúdame N por quién por I sub 1 más M por quién por I sub 2 ¿y entre cuánto, chicos, a ver? también M más N ¿de acuerdo? ya eso es lo que voy a aplicar veamos la pregunta número 9 que te piden por ahí te piden por aquí en la 9 te piden determinen las colas de punto Q ya esto me están pidiendo ¿sí? ¿sí? ok, muy bien vamos a revisar si es o no es cierto eso miren no pierdan por acá tiempo escribiendo por acá este N mira acá tengo N y N igual se va a cancelar ¿ya? solamente por acá no me toman los números nada más o sea, el número 3 y el número 2 ¿de acuerdo? ya vamos a hallar acá X sub 0 fíjate bien, por favor no vueles ¿ah? te son buenos para volar a ver mira 3 a ver espérate pues vuelta acá pues la cruzadita pues así y esto así ¿está bien o no? ya ayúdame sería 2 ¿por cuánto? por 3 y a mí mira así con colores 2 shh cállese cállese 2 por 3 ya más cuánto a ver 3 por cuánto era? correcto espérate con colores pues para que me entiendas shh cállete sobre cuánto a ver ya pero paso a paso pues ya quieres volver demasiado a ver ya ya violento después están volando a ver mejor así más despacito a ver después ya estás con el amor ya ya tranquila ya ahora ¿qué hago? a ver vamos 2 por cuánto 2 por cuánto 2 ya despierta despierta así que eres violento a ver más cuánto a ver 3 por cuánto claro muy bien excelente 3 por 12 y luego sobre cuánto chicos 3 más 2 correcto ya está ya óperate eso pero bien 6 24 30 entre 5 6 estoy bien o no? muy bien 4 36 40 entre 5 8 ¿no? ahí está por lo tanto las coordenadas ¿cuáles van a ser? el punto Q tu Q es igual a 6 punto y coma 8 ¿se entendió? ¿sí? no es complicado hay que estudiar nada más ya listo las fórmulas no se aprenden mirando jóvenes se aprenden practicando ya por si acaso ya pero tú puedes tú puedes tú puedes a ver ¿sí? ok 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 perfecto atenta ahí porque estoy volado así que no no estoy en mis 5 sentidos ahorita a ver bien chicos del virtual si no me han comprendido la número 3 9 no importa ya la 10 es parecida claro ya es más la pregunta bien tiene con yapa todavía ¿sí? a ver tranquila por favor ya a ver había apagado mi audio a ver si tiene razón ya miren por acá por favor atento este punto B es menos 2 punto y coma menos 5 ¿de acuerdo? este punto A es de coordenadas 8 punto y coma 0 este es el punto M y de acá para acá me dice que mide ¿cuánto? 2 ¿no? bueno yo la verdad no creo que mide 2 a ver espérate espérate 0 5 5 10 no ya está mal bueno no importa ponle como 2N así mejor ponlo ¿sí? y aquí como si fuera acá 3N o sea no es correcto porque si usted por acá aplica la fórmula resistencia para 2 puntos esto que está acá no vale 5 pues ¿ya? no vale 5 sale mucho más creo entonces ponle mejor por aquí 2N y 3N así para liberarme de las ¿no? de las ambigüedades ¿pero igual sale? claro igual sale yo sé que sale igual no te preocupes sé que sale igual ¿ya? pero el problema hay que definirlo bien pues ¿no? no es hacerlo por hacer a ver ¿ya? 7 punto y coma menos 15 ¿ahí está? ya bien solamente hallando acá el punto M es lo mismo que hacemos en la pregunta número 9 así que la gente que está en el virtual disculpen que estuve con el micro apagado pero ahora sí lo vamos a hacer bien ¿ya? fíjate queremos este punto M aplica la cruzadita profe ¿qué era eso? ya mira a ver para que te acuerdes X sub 0 Y sub 0 empezamos con X sub 0 ¿ya? a ver ¿cómo es esta nota? 3 multiplicado por menos 2 ¿no es cierto? y luego 2 multiplicado por 8 ¿está bien o no? a ver ahora sí un poquito más rápido ¿ya? vamos 3 por cuánto? por menos 2 más habla 2 por cuánto? 8 muy bien ¿entre cuánto chicos? suma 3 más 2 ya 3 más 2 5 ya listo opérate eso claro pues 16 y esto vale menos 6 sería 10 entre 5 2 ya está 2 ¿ah? ahora vamos con I sub 0 muchachos a ver I sub 0 silencio por favor 3 por cuánto? por menos 5 3 por menos 5 ¿de acuerdo? ¿sí? ¿están de acuerdo conmigo? más 2 por cuánto? ya 2 por 0 ahí está lo pongo por ese caso entre suma 5 ya esto vale ser ya fue ya menos 15 entre 5 menos 3 menos 3 entonces este punto de acá chicos ¿cuánto va a ser? 2 menos 3 ya 2 punticoma menos 3 ¿qué te piden a ti? la distancia que hay de este punto hasta acá ¿cierto? ¿ya? ¿qué aplicas ahí? raíz cuadrada claro correcto ahí está queremos esto de acá esto queremos ¿está bien o no? entonces usa por favor lo que has aprendido ya nada muy bien entonces sigamos a ver esa distancia de seguir por la puerta estoy trabajando ya no ya fue ya fue ya no no ya a ver resta resta bien resta bien ¿ah? ya ya 2 menos ¿quién? 7 7 más menos 3 menos 3 menos menos 15 al cuadrado listo pues ahí ya ¿cuánto vale? 13 a ver vamos a ver esto cuánto vale menos 5 al cuadrado 25 esto vale más 12 al cuadrado 144 sumas 169 raíz cuadrada 13 ya está ¿está bien? ¿se entendió? ¿está fácil? bueno pero en el examen puro ceros ya otra pregunta a ver muy bien espero que la gente que está en el virtual me haya entendido ahora sí espero que sí ya a ver ya ahora sí se comprendió o no ya era una mosquita una mosquita ya bueno espero que sí me hayan entendido ya vamos a otra pregunta este ¿cómo se llama? ¿cuál era? la 11 ¿no es cierto? hagamos la 11 hagamos la 11 a ver ya a ver hagamos la pregunta número oye falta más tiempo está bien no importa ahora ya número 11 miren por acá por favor atento aquí creo que sí 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 está bien muy bien excelente ahí está así es ya tranquila 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 por favor mira por aquí ya a ver en la pregunta número 11 deja de dormirte ya ¿qué has soñado? ¿qué ingresabas? a ver ya mira fíjate acá observa observa por aquí a ver dice se tiene un triángulo ABC donde A bueno ya grafica bien a ver aproximado pues ya el punto A ¿cuánto es? 3.2 3 por aquí 2 por aquí 3.2 ¿está bien? el punto B ¿cuánto vale? 7.10 a ver 7 por acá 10 para arriba pues está 7.10 ¿ya? y el otro punto es 2.8 a ver ya 2 estaría por acá ¿no? ¿sí? y 8 por aquí más o menos ¿ya? ¿ya? se llama Parkinson joven tranquila por favor después vas a temblar a ver ya ¿te pasa por atorrante? ya mira sigue nomás sigue nomás tengo capacidad a ver 3.2 el punto punto B es 7.10 y el punto C es 2.8 ya algo así debe ser tu gráfico ¿está bien? ¿sí? y algo así dice acá además M es un punto del lado AB o sea de acá dice de tal manera que las áreas de los términos ACM a ver ACM y CMB están de 1 a 3 ya a ver mira por acá sencillo ¿cómo es esto? ya este es el punto M y luego me dicen que el área de esta región triangular ACM está en la proporción con el de MCB como 1 a 3 ¿de acuerdo? o sea esta área es como 1 y esta es como 3 ¿de acuerdo? llámale a esto de acá un S y esto que sería 3S ya está ¿qué me están pidiendo? te piden por aquí encontrar cuánto vale CM ah ya te piden esto de acá ¿cierto? ya se parece mucho a una pregunta que hicimos en la primera pizarra creo solo que esto quede a punto medio pero acá no lo es ¿ya? a ver cuando tengo por acá una región triangular y trazo por acá una seriana cualquiera ¿de acuerdo? la proporción que guardan estas áreas es la misma que guardan ¿quién también? las bases ¿a qué me refiero? si esta área por ejemplo fuese 10 unidades cuadradas y acá de repente fuera 40 ¿qué? unidades cuadradas si yo a esta base le llamo B te pregunto ¿cuánto será esta que está acá? 4 veces claro o sea repito guardan igual proporción las áreas que las repetimas bases ¿de acuerdo? entonces aquí sería 4 veces B ¿me siguen? muy bien entonces si esta área que está acá vale S y esta vale 3S ¿qué ocurre? que este segmento A, M y M, B guardan la misma proporción claro de 1 a 3 ¿correcto? si usted acá le pone un N ¿esto cuánto vale? ya está suficiente y como tengo por aquí la proporción ya puedo saber cuánto vale N aplicando la cruzadita ¿me entendió? ahora operemos tranquila 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 ya a ver ¿cuánto vale por favor X sub 0? tú puedes empieza a ver jóvenes vamos confío en ti a ver vamos no me defraudes por favor 1 por cuánto ya lo pongo así a ver 1 multiplicado por 7 más 3 por cuánto 3 correcto 3 por 3 ¿entre cuánto chicos sumen? sumen sumen 4 muy bien ¿qué hábil que eres? ya sigamos me sorprendes listo ya 1 por cuánto por 3 ¿por qué por 3? por 10 ya empezaste no puedes con tu genio 3 por cuánto 3 por 2 ya ¿entre cuánto chicos? ya vamos sale también 4 muy bien por lo tanto este punto acá sería 4 punto y coma 4 ¿está bien o no? ¿y qué te piden? ayer cuánto mide ese m ¿ya? entonces en este caso a ver aplica la fórmula de la raíz cuadrada ¿sí o no? ya a ver vamos a ver 2 menos 4 al cuadrado más 8 menos 4 ¿no? al cuadrado correcto joven muy bien y ahí está ¿sale cuánto? raíz de 20 ya listo muy bien le han operado que usted más rápido que yo perfecto ya me están superando ya perfecto ahí está listo bien jóvenes eso no importa eso no importa no importa el examen ¿fas dos preguntas? ya listo otra más otra más a ver voy a hacer ah ya falta por acá mostrarte cómo copiamos aquí áreas ya a ver áreas la 3 de la 8 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 pero si yo la hicieron una pasada ya claro ah ¿por qué no se quedan? te quedaste tú en 1.40 que es diferente ¿entendiste, no? no, no, no vale no vale no vale picarse no vale picarse no vale picarse ya vamos a la pregunta ya a ver esto fue lo último que te quería enseñar una pregunta otra aplicación también de esto que era también el punto medio era cómo encontrar la coordenada para el varicentro ¿no es cierto? de un triángulo ¿se acuerdan cómo era o no? no ya ok chévere eso es lo que yo quiero tu sinceridad pues ya está bien sincera ante todo ¿me estás hablando? ¿me estás hablando? a ver ya a ver a ver no, no, no todavía no espérate a ver tú eres medio a ver ya y la dos ya por si acaba ya mira por aquí una menos una ¿no es cierto? ya muy bien listo cuando ustedes quieren encontrar el varicentro de un triángulo ¿qué hacen? recontra fácil suman todas las coordenadas y entre tres miren este es el punto llamado varicentro pero te pregunto ¿cómo se forma el varicentro? muy bien claro se forma por la intercesión de las tres medianas ¿y qué es una mediana? no, no habla bien ya habla bien con propiedad a ver una meca corta ¿qué es eso? ya a ver escúcheme mira, mira mira tú tú das cólera pero ya no importa a ver ¿cuál recta? a ver ¿el varicentro? claro que sí muy bien ahí está hablo bien muy bien ¿pero qué es una mediana? ya por ejemplo así ¿es mediana? ahora sí claro ahora sí ya ¿estás aprendiendo? claro claro en este caso repito chicos la mediana es aquella línea notable que parte de un vértice hacia el punto medio de su lado opuesto claro ¿sí? no le escuché bien a ver ahora sí no, no digas acá abajo no está palabra prohibida a ver no digas bajitos por acá se achoran se achoran ya ya no sé por qué a ver entonces esto es una mediana ¿cierto? ya ahora pero requiero por aquí una mediana más ya está ¿está bien? ellos serán iguales este punto se llama baricentro y aunque tú no me creas la tercera mediana pasa por ahí ¿no me crees? mira ¿ves? sí pasa por ahí ya está este punto como se llama baricentro ¿ya? ¿cómo se calcula este baricentro? fácil digo si es por acá x sub cero punto y coma y sub cero ¿ya? el x sub cero ¿cómo sale? promedio de las tres abscisas suma x uno más x dos más x tres y todo entre tres si quieres y sub cero ¿cómo sería? y sub uno más y sub dos más y sub tres y todo entre nada más eso es todo ¿está bien? ¿se comprendió? ya ahora tú mismo vas a hacer en este momento la pregunta número doce vamos ¿qué sale? rápido 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 ¿quieres ingresar o no? ah ya no quieres ya entonces no la vas te falta poco no te preocupes te falta poco vamos chicos vamos ¿qué sale? a ver yo sé que tú puedes ¿ya está hablando? sí la número doce ¿qué sale? vamos vamos tú puedes ¿cuál sale? apúrense es la suma nada más entre tres correcto sale uno y menos uno ¿mosca? ¿no? hay gente que no he hecho si ok ya sale uno y menos uno perfecto ya listo ya sabes eso ahora sí ya lo último que me falta para que sepas algo del tema porque la próxima semana entramos a otro nuevo tema ¿ya? ya volé ya volé dice a ver ven muchachos ya ahora mira 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 vamos ahora acá a mostrarte cómo se calcula el área para una región triangular ¿sí? a ver voy a poner acá así ya a ver área tranquila por favor área de una región región triangular no puede ser otra vez este es un metro de carreo de contra poderoso ¿sí? cuando por acá no funciona base por altura sobre 2 piensen esto mira ya a este punto llámale a y ponle por aquí si coordenadas x sub 1 y sub 1 ¿están de acuerdo conmigo? b le voy a poner por acá x sub 2 punto y coma y sub 2 ¿de acuerdo? y el punto c le voy acá a poner x sub 3 y sub 3 ahí está ¿de acuerdo? si usted quiere encontrar esta área ahí está ¿de acuerdo? queremos encontrar esta área ¿ya? ¿qué se hace? primero usted por acá ¿ya? primero usted por acá define por qué punto quiere empezar ahora atento si usted de repente en un problema tiene de repente por aquí algún punto cuya coordenada digamos sea 0,0 empiece por ahí porque es más rápido que la parte operativa ¿de acuerdo? si es que tuviese si no ya pues caballero nomás ya voy a empezar por aquí pues si usted quiere puede arrancar por aquí o por aquí ¿ya? bueno esta es mi clase y empiezo por aquí ya un medio cuando tú dictes ya empiezo por acá a ver ya acá sería x1 y sub 1 eso voy a hacer ahora el siguiente punto que tú vas a tomar no es como tú quieras hay que respetar el orden ¿sí? vamos en sentido antihorario pero obviamente también para eso ustedes también se supone que han graficado correctamente hay gente que ni lee el problema ve las coordenadas y lo ve como sea si usted lo pone como sea todo va a estar mal o sea requisito para que esto funcione ubique lo mejor que pueda las coordenadas ¿de acuerdo? porque de repente tal vez usted en su gráfico que está pues mal hecho de repente usted toma este punto de acá y como lo hizo mal no estaba al otro lado y la fregaste al final otra anual yo no entonces mira ya ahora ¿quién sigue? ¿quién sigue? x2 y sub 2 ahora ¿quién sigue? ¿quién sigue? x3 y sub 3 y con claro y como es un ciclo completo donde usted empieza ahí también termina ¿me entiende? si no pones a él ya sabes ya no te va a salir una anual más va a ser x1 y sub 1 ya está listo ¿se comprendió? repito otra vez usted empieza por cualquier punto que usted desee el que tú quieras pero si en el problema hay de repente uno que sea 0,0 arranca por ahí va a ser mucho más rápido ¿por qué? 0,0 0,0 más rápido de operar ¿de acuerdo? ya ahora los siguientes puntos que hago los tubos que han sentido ¿qué? sentido anti-o horario ya chévere pero fíjese eso se llama determinante no importa el nombre no me interesa ¿ya? lo que importa es cómo se opera eso ya se opera así atento mira, mira, mira atento vas a multiplicar así, mira así x1 por y2 ¿está bien? ahora le agregas este otro producto que sería x2 por y3 luego le agregas este producto que es x3 por y1 ¿está bien o no? sumas todo pero sumas bien ya y le llamas a por ejemplo ya ahora por aquí ahora al otro costado vas a multiplicar x2 por y1 ¿está bien? y le vas a sumar espérate x3 por y2 y luego le vas a sumar x1 por y3 digamos que sale b ya está el área va a ser esto un medio y restas derecha menos izquierda ahí está otra vez primer paso grafica bien si eso está mal los demás ya por las fuerzas ya grafica bien luego tú eliges por qué punto empezar yo empiezo por aquí te dije ya x1 y1 los demás puntos cómo se van a tomar en sentido anti-horario así que no vais a poner el de acá no ese no el de acá se viene ¿cierto? x2 y su2 luego x3 y sub 3 y luego cerramos x1 y sub 1 ¿de acuerdo? acuérdate eso es hilo completo siempre la primera fila el último ¿cómo serán? iguales ¿ya? luego de eso ¿qué hacemos? multiplicamos en forma diagonal mira x1 por y sub 2 más x2 por y sub 3 más x3 por y sub 1 sumas todo sale a ahora por aquí x2 por y sub 1 más x3 por y sub 2 más x1 por y sub 3 y salió b quieres el área ¿no es cierto? ya sería un medio y restamos derecha menos izquierda y ya está ¿está bien? ya vamos a practicar borro ¿no? ¿se puede? ya copia copia tómale foto no sé lo que tú quieres pero rápido por favor antes que lo damos uya la hora nos está ganando joder vamos nos gana la hora espérate 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 un toque un toque un toque no sale mal la foto de muchachos a ver excelente revisen la foto en el chat por favor Rosamaría Nicol Leonardo Joaquín Eduardo Ángel Alexandra Isha Alexis ¿ya? revisen ahí la foto por favor como siempre esa fórmula sale justamente de la base por altura sobre 2 lo que pasa es que mira si tú por ejemplo digamos llevas así mira eso ¿cómo sale? vas a buscar acá esta figura ¿en qué? en un rectángulo ¿está bien? ¿qué va a pasar? pasa esto como quieres esta área que está acá nada más ¿cierto? entonces ¿qué ocurre ahí? calculas el área de todo esto que está acá y le quitas ¿qué cosa? esta parte de acá esta parte de acá esta parte de acá justamente esos pequeños productos son estos acá ¿no? ¿y por qué sale un medio? porque como es la fórmula para un triángulo va a ser por altura sobre 2 sale un medio de ahí proviene el un medio de la fórmula ahora lo mejor de esto ¿sabes qué cosa es? lo mejor de todo es que esto que sirve para cualquier tipo de polígono cualquiera por ejemplo tienes un cuadrilátero grafícalo bien primero ¿cierto? ¿y qué pasaría? ubicas los cuatro vértices bueno serían cinco ¿no? porque mira si era un triángulo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 porque se repite la primera con la última si fuera cuatro ¿qué sería acá? serían cinco ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 igual se ponen medio así es oye y también si fuera un pentágono también sirve lo que sea el problema ¿sabes cuál es? que a medida que digamos sea más grande por acá la figura como que es un poquito más complicado de ubicar los puntos pues ¿ya? pero no te preocupes solamente viene así nomás con teóngulos no si preguntan así por ejemplo ya normal ¿qué hago? entonces una diagonal y calculas esta área nomás y esta que está acá por separado también si gustas no hay problema si bonito ya muy bien borramos vamos a borrar a ver vamos a borrar ya miren por acá por favor no lo he muteado ¿no? ya no no lo he muteado está bien a ver vamos a hacer la pregunta número 16 ¿sí? a ver miren por acá por favor uy sí ya ahora mucho sabes sabe todo menos crecer a ver vamos a hacer 16 ya ver acá dice el área del triángulo cuyos vértices son a ver primero 0.4 siguiente menos 8 punto y coma 0 siguiente menos 1 punto y coma menos 4 ¿ya? listo ahora sí atento acá primer paso primer paso graficar correctamente ¿ya? no es poner por poner por si acaso ¿sí? a ver aquí no me voy a ver en borrador 0.4 0.4 ¿dónde queda? por aquí ¿está bien o no? 0.4 siguiente negativo 8 punto y coma 0 estaría pues a ver una jalaíta más ahí está por aquí menos 8 punto y coma 0 ¿con el cuadro conmigo? ¿quién sigue? negativo 1 negativo 4 menos 1 menos 4 por acá ahí está ya así te figura a ver eso quedaría algo así así luego de acá vendría así y luego vendría así ya listo esta es la figura este par llámale A es 0 punto y coma 4 ¿sí? aquí llámale B que es ¿cuánto? a ver menos 8 punto y coma ¿qué? 0 y aquí llámale C que sería menos 1 punto y coma menos 4 ya está ¿qué te piden? el área ya a ver te piden todo esto de acá ¿está bien o no? ya listo ¿qué pasó? tranquila a ver a ver a ver ya ahora observa aquí ¿cómo hallamos esta área? tranquila a ver no te preocupes después la botamos ya un medio determinante tú elige ¿con cuál empieza? con este ya bacán está bien está bien está bien por ahí ahora ¿quién sigue? 0 4 claro porque te dije ¿no? usted leje un punto cualquiera y luego ¿cómo recorre el verso? ¿qué? antio glario ya ¿ahora qué sigue? 0 4 ¿quién sigue? ahí está excelente muy bien ya está ahora ya está espérate espérate a ver ya multiplica ¿cuánto vale? menos 4 así así luego así y luego así ¿cuánto vale? menos 4 ¿0 por 0? ya le pongo le pongo 0 ¿y acá? se multiplica ¿ya? está sumando a ver multiplica dije oí 32 positivo ¿cuánto vale eso? 28 ya a ver reivindicate a ver oh bueno ya te fíjale ya esto 0 esto negativo 32 ¿y acá? 0 muy bien quedó menos que 32 chicos el área es igual un medio 28 menos menos 32 sale 60 en la mitad 30 ¿está bien? ¿se entendió? ¿preguntas por ahí? ¿tienes preguntas tú creo? sí tú dime ¿segura? ¿ninguna? ¿segura? no importa pero siempre así así no así no porque te vas a otro anual dime ya ahora otra pregunta más mira mira ya ah perdón dime dime ¿qué decías? ya lo que pasa que estaba explicando por aquí hace ratito ¿cierto? que si tú puedes sacar esta figura en un pequeño rectángulo este es como sale calculas todo esto de acá ¿y qué le quitas? el triángulo que está acá el de acá el de acá y cómo llevamos esta área a ver base por altura sobre 2 ah ahí aparece el 1 medio ¿ves? de ahí sale ¿de acuerdo? y la fórmula sirve para cualquier tipo de polígono puede ser para cuadrilátero para pentágono hexágono lo que tú quieras solamente grafica bien nada más ¿ya? bien ahora mira de repente en un repaso esto de acá se podría poner igualito pero ¿qué te puedo pedir? encontrar el área del triángulo formado ¿no es cierto? ¿sí? por los puntos medios de los lados a ver a ver a ver otra vez porque me da el calambre a ver espérate al cerebro mira ¿qué dije? calcula el área de la región triangulada formada por los puntos medios de los lados o sea ubica el punto medio ubíquese con punto medio acá también ¿punto qué? medio y también ¿de acuerdo? y acá también a ver con otro color ya otro bolito une 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 a él se refieren ahora ustedes como son muy tigres en geometría me dirán ¿esta área qué parte es del total? ¿ah? la cuarta parte así es siempre el área del triángulo mediano porque es el nombre que se le hace acá a la figura siempre el área que está acá es la cuarta parte del total es más las cuatro son iguales ahí está ¿está bien? entonces tranquila entonces pregunto ¿cuál sería la respuesta de acá? la cuarta parte de él o sea 7,5 la misma idea es en qué pregunta ya esa la hacen ustedes ustedes lo hacen ya hice mucho trabajo trabajé demasiado ya pero no importa puedes ponerle encuesta que no hago nada a ver ya listo queda para ti chau